Hola a todos, gracias por acompañarme en una receta más. Hoy les voy a compartir una receta de chamoy. ¿Quieren ver cómo lo preparo? Acompáñenme a hacerla. Voy a necesitar media taza de azúcar granulada, media taza de flor de jamaica seca, media taza de chavacanos, media taza de ciruela pasta, tres cucharadas de chile en polvo, el que se usa para las naranjas, si ya viene listo. Y voy a necesitar tres cucharadas de tajín, son cucharadas grandes, una pizca de sal y limón. Voy a utilizarlo de un cuarto de taza de limón, pero este lo voy a ir agregando conforme me vaya, lo vaya probando, para que no quede muy ácido. Y ahora vamos a prepararlo. Aquí ya tengo tres tazas de agua calentando, la que voy a poner a fuego altito. Y le voy a empezar a agregar todos los ingredientes. Primero voy a agregar el azúcar, la flor de jamaica, voy a revolver muy bien para que se disuelva el azúcar, y le voy a agregar las cigüelas, los chavacanos, los chavacanos, así enteros, no se los tenemos que despedazar o cortar o nada, porque se van a deshacer, los vamos a licuar. Ahora le voy a agregar el chile, las tres cucharadas de chile de naranja y las tres cucharadas de tajín. Y lo vamos a dejar que hierva. Voy a agregar un poquito de limón, como lo de la mitad, de un cuarto. Y luego lo voy a probar. Para probar la acidez. También si quieres que esté más picocito, puedes ponerle otra clase de chile. Y lo vamos a dejar aquí, para que dé el hervor y se suavice todo. Y volvemos. Miren, aquí ya tiene 20 minutos. Lo puse 10 minutos a fuego medio-alto. El resto del tiempo lo puse a fuego bien bajito. Y ahora lo voy a probar. Y yo le voy a agregar el resto de limón. Para que quede un poquito más acidito. Ya que lo muela, le va a dar un poquito de dulzor. Y le voy a agregar una pizquita de sal. Que si puedes, puedes agregarle nada más, para que quede bien acidito. Y si quieres, puedes agregarle solamente más tajín. Que ya el tajín tiene el acidito y sal. Pero yo prefiero agregarle ya solamente la sal. Y un poco más de ácido, que es el limón. Ahora le voy a apagar. Fueron aproximadamente 25 minutos lo que estuvo ya en total, hirviendo así, suavizándose. Y ahora ya lo voy a licuar. Voy a agregar toda la licuadora. Todo el líquido. Y todas las frutas. Y lo voy a licuar. Hasta que quede suave. Aquí ya quedó listo. Ahora vamos a la estufa nuevamente. Ahora voy a volver a encender el fuego. Y voy a volver a cocinarlo. Un rato más, para que todo lo que acabamos de licuar, se acabe de... de mezclar bien. Las ciruelas y todo. Que quede muy, muy bien incorporado ya. Lo voy a hervir unos minutos. Y les muestro cómo es que va a quedar. Le voy a poner un poquito de agua, para sacarle todo esto al vaso. Y a ponerlo aquí en la caserita. Le voy a agregar el agua, para sacarle todo, todo lo que tiene el vaso. Le agregué más o menos lo de, tres cuartos de taza de agua. Y lo voy a mezclar muy bien otra vez. Que se incorpore todo. Y lo dejo un rato. Miren la consistencia que está quedando. Y ya está muy rico. Voy a seguirlo cocinando, por unos cinco minutos más. Y le voy a estar meneando constantemente, para que no se vaya a pegar, y no se vaya a quemar. Y cuidado, porque empieza a saltar, y está caliente. Si quieres que te quede más líquido, más delgadito, entonces agrégale más, más agua. Y si lo quieres más espeso, simplemente, este, no le agregues, tanta agua, y déjalo cocinar un poco más, para que se espese. Y recuerda que ya frío, va a espesar más. Yo lo quiero así espesito, y en cuanto pasen cinco minutos, nada más que empiece a hervir, y a menearlo bien, ya va a estar listo. Lo quito del fuego. Va a estar cocinándose a fuego, bien bajito. Ya pasaron cinco minutos, miren, ya está listo. Ya lo voy a apagar. Listo para comer. Ya se me hace agua la boca. Ahorita lo voy a probar, con una frutita. Miren, aquí yo lo voy a acompañar, con un mango. Pero miren, así es como queda. Ahora les muestro, cómo es que, la consistencia que es, miren. Muy rico. Y ahora yo lo voy a probar. Bueno, ya está listo, y yo lo voy, ya lo dejé enfriar, ya está listo para comerse. Así es de que yo lo voy a probar. Está riquísimo. Su acidito. No pareciera que está hecho con ciruelas. Está muy rico, lo puedes comer con cualquier cosa. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta. Si te ha gustado, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal, no olvides compartirlo con familiares y amigos, y toca la campanita para nuevos videos cada semana. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.